Gracias por continuar en nuestra sintonía y seguimos aquí en Chikmagas encerrando ciclos para recibir el 2016 con los brazos bien abiertos. Quiero hablarles por supuesto de Caligari Studio en Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligari es una marca de muebles italianos super modernos que te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que necesita para darle vida a su hogar. Visítenos para que vea los comedores que tenemos, las alfombras, las poltronas, los sofás, las lámparas, los dormitorios y por supuesto una excelente atención, el estilo contemporáneo que hace la diferencia hecho en Italia. Vaya para cualquiera de nuestras tres direcciones, estamos en Biscayne, en Doral y en Pancrest. Si quieres más información visita la página web www.miami.caligaris.us. Y ahora recibimos a nuestra experta en Feng Shui, Romina Uy, que está con nosotros, bienvenida. Hola, ¿cómo estás Laura? Bueno, maravillada de que hagamos todos estos rituales para poder cerrar este año porque nosotros para poder abrir ciclos hay que cerrar los anteriores, Romina. Así mismo es, entonces fíjate, hoy vamos a hablar de cosas súper interesantes que podemos hacer el día, la noche del 31 de diciembre para activar la energía, para la prosperidad, para la salud y el amor, súper importante. Ay, qué maravilla. Entonces fíjate, yo traje unas cositas aquí súper lindas que es un ritual muy sencillo que pueden hacer. Esto está compuesto de tres tipos de granos, arroz, maíz y lenteja, ¿ok? Eso denota prosperidad, dicha. ¿Me puedes explicar por qué el arroz, por qué el maíz, por qué la lenteja en general, o sea, porque en general los granos dan eso? Sí, no, fíjate, el maíz es amarillo, entonces denota la prosperidad, ¿verdad? Ok. La lenteja es algo tradicional, fíjate que el 31 las personas comen lenteja para tener prosperidad y el arroz es dicha, o sea, tú ves que la gente cuando se casa le lanzan arroz. Sí. Entonces la mezcla de estos tres granos es como que hace una energía súper especial para hacer cosas con prosperidad, ¿ok? Entonces, aparte de eso le puse canela, la canela es para el amor, ¿ok? Entonces son tres astillas de canela que le podemos poner a nuestro ritual. Ok. Y yo le agregué unos lingotes chinos que son, representan el oro. Si ustedes no consiguen esos lingotes chinos, ¿verdad? Que son estas cositas preciosas que están aquí. Pueden colocar cosas doradas, ¿ok? Y monedas, monedas chinas también. ¿Cosas doradas? Puede ser prendas doradas, ¿sabes? Hay que improvisar. Hasta inclusive puede usted colocar, querido amigo, las moneditas de chocolate que vienen con doraditos. Perfecto. Esa. Súper moneditas. Bueno, le estamos dando opciones con cosas que usted seguramente tiene en su casa. Colocan moneditas de chocolate, si la consigues la china, chévere, y si tienes monedas de otros países y quieres viajar, lo puedes agregar a este ritual maravilloso. Ok. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a prender unas velas, pueden ser velas doradas, plateadas. Ellos traje roja y verde porque representan la Navidad, pero también tienen cositas doradas, ¿ok? Y agarramos un incenso de sándalo, puede ser también de mandarina, y le vamos a hacer tres veces, vamos a hacer tres veces on shanty, on shanty, on shanty. ¿Qué es on shanty? On shanty es un mantra que significa amor. Vamos a hacer esto con amor, ¿ok? Vamos a activarlo. Tres veces para limpiarlo, ¿ok? ¿En sentido de las agujas al contrario? Sí, en el sentido de las agujas del reloj. Ok. En el sentido de la... Entonces, on shanty, on shanty, on shanty. Entonces, una vez que tenemos esto, esto es como nuestro amuleto para la prosperidad durante el año 2016. Ok. Lo podemos colocar en la coordenada norte o sobre la estufa de la cocina. El mío está sobre la estufa de la cocina. Ok. Una cosa que es importante, los rituales tienen que hacerse en los platos que sean de vidrio cerámica, no de plástico. ¿Por qué? Porque pierden su efecto. El plástico no es algo que sea puro, ¿me entiendes? Entonces agarras y colocas, puede ser un plato, yo prefiero que sea un plato blanco o dorado, en tal caso, o plateado. Ok. Pero nada oscuro, nada de vuelo oscuro en eso porque es como que le resta energía a este ritual tan hermoso. Ok. Fíjate que también tengo aquí unas mandarinas porque voy a hablar de unos baños. El día 31, yo esto lo hago. Ajá. Yo agarro una olla, pongo tres mandarinas, ¿verdad? Y coloco astillas de canela, también tres astillas de canela. ¿Por qué el tres? Porque para mí el tres es un número de fertilidad y prosperidad. Ok. Y los rituales se tienen que hacer en números impares. Ajá. Tres, cinco, uno. Ahora, te lo pregunto porque me imagino que hay personas que en este momento que están escuchando que dicen, ajá, pero fertilidad, yo no quiero ya, no quiero más mío. Fertilidad en qué sentido. Pero no fertilidad de bebé, sino que todo lo que siembres, sabes como que es la tierra, como que prospera, ¿no? Ok. Entonces tú agarras tus tres mandarinas, las colocas en agua y dejas que eso hierva, ¿verdad? Una vez que, aparte que ese humo, Laura, limpia la energía de la casa. Eso lo tenemos que hacer exactamente 30 de diciembre, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, este, yo después que ya hace, ya más o menos. O sea, usted tiene todo eso, hágalo hoy. Sí, señor. Aprovecháselo hoy. 30 de diciembre. Entonces tú agarras y después le vas a poner un poquito de miel, un poquito de vainilla, ¿verdad? Y esa agua temperada, antes de ducharte, te la vas a echar en el cuerpo. ¿Antes de ducharte? Sí, porque lo que vamos a hacer es limpiar y energizar, ¿verdad? Entonces eso es súper rico. Si no puedes hacer esto, fácil, compras una botella de champaña, puede ser de esas de, no sé, las que no son exactamente champaña, ¿no? Que son como de burbujas y eso. Sí, sí, sí. Ajá. Y tú, después que te duchas, te echas esa champaña, ¿ok? Y después... No me queda un poquito para tomar una copita de... Ah, bueno, también. Perdón, no después que te duchas. Antes que te duches, perdón. Antes que te duches, te echas eso. Claro que no esté fría, porque si no hay vainilla. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque eso es abundancia, prosperidad, éxito sobre todo. Si ustedes quieren tener éxito en el año, una profesión o algo, tú te haces tu bañito con champaña. Del cuello para abajo estos baños, no en la cabeza. Romina, una pregunta. Por ejemplo, en el caso, porque obviamente este ritual lo vamos a dejar, me parece un buen lugar, la estufa y la cocina. Todo el año. ¿Y esto va a quedar todo el año? Todo el año. ¿Hay que hacerle algún tipo de movimientos en el año? No, no, dejarlo ahí, ¿ok? Si quieres de vez en cuando lo limpias, ¿sabes? La energía de la casa se limpie con incienso. Con incienso. Pero ese va a ser tu amuleto del año, entonces es algo que lo tienes que mantener en un solo lugar. Y entonces los baños que nos estás diciendo. Para el día, o sea, te lo haces el día 31. El día 31. El día 31. Y hay que irse lo haciendo durante el año, cada cierto tiempo. Te lo puedes hacer durante el año si quieres también. Pero lo que pasa es que el día 31, Laura, vamos a limpiar la energía para poder recibir la energía nueva. Entonces estos baños energizan, limpias, son cosas naturales, no tienen nada que ver con cosas malas. Claro, claro. Es perfecto porque son cosas de la tierra y todo lo que sea de la tierra es fértil. Entonces es maravilloso, Laurita, ¿me entiendes? Entonces es importante. Otra cosa que es bien importante, cuando nos estamos haciendo los baños, cerramos esos ojos y pensamos qué queremos proyectar nosotros para el año. Entonces, bueno, salud, prosperidad, abundancia, amor, ¿ok? Y saber pedir las cosas. Fíjate, muchas veces la gente dice, yo quiero una pareja. Sí, pero tú quieres una pareja, ¿cómo? Yo quiero, entonces, o sea, puedes decir cualquier cosa y te llega cualquier persona, pero tú quieres, eso es como un juego de ping-pong. Yo quiero una pareja que me ame y yo ame, que me respete y yo respete, ¿verdad? Que en unión podamos comprendernos. O sea, saber pedir las cosas al universo, ¿ok? Yo quiero prosperidad. La prosperidad abarca todas las cosas, pero si quieres algo específico, yo quiero ser próspera en mi profesión, en mi negocio, ¿me entiendes? O yo quiero ser próspera en la salud, o ser una persona saludable en todo mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón, porque si no tenemos salud mental no podemos tener salud de lo demás. Y cuando me refiero a salud mental es estar enfocados, enfocados en no sufrir, ¿ok? Y todas las cosas de alguna forma tienen solución. Lo único que no podemos cambiar en esta vida es el día que nace y el día que te vas a ir. Exactamente. Todo lo demás es transformable, nos guste o no nos guste, porque muchas veces nos apegamos a las cosas. Bueno, Romina, se nos acaba el tiempo en este segmento, pero te quedas con nosotros un ratito más, porque vamos a seguir comentando de todos estos rituales con nuestras invitadas el día de hoy. Bueno, amigos, cerramos ciclos para el 2015, abrimos ciclos nuevos para el 2016. No sea parte, vamos a una pausa comercial. Recuerde que está viendo Chic Magazine por El Venezolano TV. Ya regresamos.